Sí, gracias amigos de Benevisión, nos encontramos en la avenida Nueva Granada, exactamente a la salida de la marcha que llegará hasta el Palacio de Miraflores durante este sábado 6 de abril. Nos acompaña el doctor Escarra Constituyente, quien está presidiendo una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional Constituyente y es la que está llevando a cabo la redacción de la nueva constitución. En este momento estamos ya prácticamente concluyendo la primera redacción del anteproyecto de la constitución. Yo creo que como después de abril, finales de abril, principios de mayo, se estará entregando a la Junta Directiva Nacional. Hay un buen trabajo, están recogidas muchas aspiraciones del pueblo de Venezuela, hay una reorganización del Estado y por supuesto hay el desarrollo de nuevos derechos que serán de mucho impacto en la vida de la Nación. Esta marcha que llegará hasta el Palacio de Miraflores para hacer entrega del Plan de la Patria recientemente aprobado en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Continúen en nuestra sintonía que les seguiremos llevando más información de lo que acontezca en las calles de Caracas durante este sábado 6 de abril.